¡Hola chicas! Bueno, he querido hacer este video por mucho tiempo, pero seguía pensando cuándo es el momento correcto, cuándo es el momento perfecto, y bueno, qué mejor momento que ahora que va a salir mi primer álbum musical. El 17 de junio estoy tan emocionada y bueno, quiero que me conozcan a mí, que conozcan mi historia, que sepan cómo empecé y qué es lo que quiero hacer. Eso les cuento, yo nací en Puerto Rico, nací y fui criada en Puerto Rico, y me mudé a California cuando tenía 11 años, y bueno, pues yo pensé, wow, qué voy a hacer, qué voy a hacer, no sé inglés, aprendí inglés, aprendí inglés viendo televisión, escuchando música y todo eso, y siempre me ha encantado la música, siempre, 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 siempre. Empecé coro en la escuela, en high school, y yo decía, diantra, estas muchachas cantan tan bien y todo eso, y pues yo siempre he tenido complejos desde pequeña, siempre he sido vida complejadita, no sé por qué siempre he pensado que no soy suficiente, que todo el mundo es mejor que yo, siempre he tenido ese complejo desde pequeña, y aún lo tengo, soy humana, pero he cambiado mucho, he visto todas las cosas que se pueden hacer cuando uno cree en sí mismo. Cuando yo terminé mi high school, yo decidí abrir una tiendita que se llamaba Love for Bling, donde yo hacía cover de celulares, tenía ropa, tenía... Todos los que ustedes puedan imaginar que se le pudieran poner piedritas, yo se lo ponía en donde fuera, en donde fuera, si querías bling en tus ojos, te lo ponía, porque pues el bling me encanta, me encanta, me encanta el brillo, me encanta el brillo, Teo, yo soy así bien extra, bien extra, y pues abrí mi tiendita a los 18 años, pero les cuento, antes de yo tener mi tiendita, no todo fue tan fácil como se ve en las redes sociales, chicas. Yo empecé en un pulguero, yo tenía una mesita chiquitita, chiquitita, donde yo tenía como 10 covers de teléfono, porque es lo único que me cabía, y la mesa era tan chiquitita que yo tenía que comprar un popote, yo le digo el popeto o popote, y cada vez que pasaba alguien por mi mesita, yo le hacía, pa' que miraran a la mesita, porque así de chiquitita era, yo, imaginar que de esa mesita pequeña, donde yo tenía, wow, casi nada de seguidores, nada así del otro mundo, yo pensaba, wow, esto es mi negocio para ser mis chavitos por el ladito y todo eso, pero jamás imaginé que se convirtiera en esto. Yo empecé mi negocio con 100 dólares que me dio mami, yo le dije, mami, yo quiero empezar algo, me dio 100 dólares y con esos 100 dólares yo le dije, yo te los voy a multiplicar, y lo hice, empecé el primer cover, y después me pidieron otro cover, y otro cover, y otro cover, y después de que salí de high school, le dije a mami, mami, yo creo que yo quiero abrir una tienda, y ella, ay, Dios mío, esta está loca, y me dijo, está bien, porque mami siempre ha estado ahí por mí, siempre ha estado apoyándome, siempre ha creído en mí, mi novio también estuvo ahí desde el principio, él me llevaba a la escuela, y después de la escuela, estábamos en la tienda, era todo un rébulo. Pasaron tres años, y pasaron muchas cosas en la tienda, que me dieron ese impulso para tener que cerrar la tienda, y cerramos la tienda, y déjenme decirle que eso fue para mí horrible, caí en una depresión, que no quería salir para ningún lado, yo no quería hacer nada. Y empecé a meterme en vivo, a meterme en vivo, y no me veía nadie, me veía mami, estaba yo aquí, y mami acá, y mami era mi única viewer, y de momento no sé qué pasó, empecé a hacer los en vivos en grupo, y como que explotó, a la gente me empezaron a aceptar, y yo siempre me he sentido que no, como les dije, que no soy suficiente, que una persona como yo no puede, no puede llegar, no sé a dónde es que se tiene que llegar, pero que una persona como yo no puede llegar, que se vea como yo, que actúe como yo, que se sienta como yo, y me critican mucho, y es fuerte, pero de momento explotó, y me acuerdo la primera vez que teníamos como 100 personas viéndonos en vivo, y yo, wow, wow, qué es esto, de dónde salió tanta gente, porque yo soy una persona que no tengo así muchas amistades, soy más como reservadita, soy tímida, y sigo subiendo, y sigo creciendo la página, y no sé cómo ustedes me han encontrado, pero me han cambiado la vida, de verdad, es algo que no puedo explicarles, que ustedes dicen que yo las ayudo a ustedes, que yo las inspiro a ustedes, pero ustedes me han hecho más a mí, porque me han cambiado la vida, yo me han cambiado como persona, yo he crecido como persona, he aprendido a quererme más, porque ustedes me quieren a mí, el amor que ustedes me están dando a mí, las quiero tanto, me está ayudando también a quererme yo a mí misma, y aceptarme, he hecho muchas cosas, me he sentido bien fea, me he sentido bien gorda, me he sentido, no sé, como basura, y ustedes, con sus palabras, con su apoyo, es tan bonito, es tan bonito, saber que yo tengo una familia enorme, enorme, que sí se preocupa por mí, que sí quieren que uno haga bien, todo lo que me está pasando a mí, quiero que ustedes sientan que les está pasando a ustedes, porque les puede pasar a ustedes, es todo trabajar fuerte, hay noches que no vas a dormir, vas a estar trabajando, vas a estar metiéndole, enfocándote en cualquier sueño que tú tengas, y se puede dar, ustedes son mi apoyo, ustedes son mi familia, mis amigas, y ustedes me dieron el empuje a entrar a la música otra vez, yo dije, no va a ser, no puede ser, yo no tengo contacto, yo no tengo manejador, yo no tengo disquera, todo tengo que hacerlo de mi bolsillo, y la costosa, y el para, y grillete, en Puerto Rico, Nico, en México, ellos han sido mi equipito de música, que me dijeron, tú puedes, y ya tú estás ahí, ¿qué tú esperas? Y ustedes también, cuando estoy cantando, mojame el huevo, y exprimelo, maquillándome en vivo, y me dicen, métete de cantante, ¿por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Verdad? Y la primera canción que tiramos, Far From Home, llegó a número 3, número 3, en los charts, Número 3, eso para mí es algo loco, me estás diciendo que yo estaba en unos charts con personas como Daddy Yankee, Nati Natasha, Sech, Número 3, por ustedes, no porque una disquera estaba pagando por advertising, no porque un manejador estaba poniendo eso en todos los radios y poniendo todo, no, 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 era porque ustedes estaban ahí, desde el principio, como fans reales, personas reales, apreciándome a mí como persona, como artista, y apreciando mi música, yo me gustaría que ustedes me escribieran aquí, no sé ni dónde estoy posteando este video, sinceramente me sentí aquí al frente de la cámara y dije, lo voy a hacer, quiero que me escriban aquí, ¿cómo me encontraron? ¿Y por qué están aquí? ¿Qué es lo que vieron en mí que les ha ayudado a ustedes? ¿O que les gusta? ¿Qué es diferente? Porque yo pienso que sí tengo algo que es bien diferente en la industria. Veo que muchos artistas se parecen, se parecen y no son reales, es como que tienen que tener este cuerpo perfecto y tienen que ser voces perfectas y tienen que tener el look perfecto y no pueden estar sin maquillar o lo que sea. Y es como que un guille que yo no tengo. ¿Y saben qué? Es lo más que me gusta de mí como artista. Es que estoy siendo yo y que ustedes me conocen y que me pueden ver no siempre cantando, no siempre maquillando. Hay veces que nos podemos sentar en vivo solamente para platicar y para gozar y para pasarla bien y tener un tiempito positivo. Porque hay tanta negatividad y tantas cosas que se venden en este mundo que uno dice, ¿en serio? ¿En serio? Esta persona por ser así está famosa por cosas que normalmente son más malas que buenas. Y yo estoy tratando de hacerlo diferente. Yo estoy tratando de hacerlo por el bien, por la positividad, por la inspiración hacia otras personas. Porque no importa si es música, no importa si es maquillaje, no importa si tú quieres tener una tienda de carros, tú quieres tener un restaurante. Todo tiene ese mismo impulso que tiene que empezar desde adentro. Y tú tienes que tener una pasión por lo que tú estás haciendo. Porque si tú no amas lo que tú estás haciendo, ¿por qué habrían otras personas de hacerlo? ¿Me entienden? No sé si haga sentido, no sé si estoy hablando hasta bien, porque como les dije, tengo aquí la cámara y estoy hablando sola. Pero me siento que estoy hablándole a cada una de esas personas que nos ve. Y estás con tus niños quizás, o estás con tu esposo, o estás solita. Y quiero que sepas que tú puedes, tú puedes, tú eres especial. Porque si yo pude, y si yo estoy pudiendo, pudiendo, pudiendo hacer esto, sé que ustedes pueden. Pero ¿saben qué? Tengo el corazón más enorme todavía. Y tengo una humildad que nunca se me ha ido. Porque cuando yo llegué a los 100.000 seguidores en Instagram y en Facebook, a mí me dijeron, no cambies. No cambies que eso es lo que nos gusta de ti, que eres real y que aprecias todo lo que estamos haciendo. Y chicas, estamos ahora mismo por 2 millones en Facebook y por 600.000 en Instagram. Y sigo exactamente igual. Sigo igual, sigo real, sigo hablándoles, sigo gozando con ustedes, sigo viviendo mi vida. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden vivir por los demás. Las personas negativas que tratan de aguantar a uno. Esas son fuerzas del mundo que te tratan de aguantar y bajar. Y bajar. ¿Por qué? Porque ellos se sienten que están más bajos y no te quieren ver a hacer bien. Pero uno tiene que enseñarles que se puede y que vas a vas a luchar por lo tuyo, mi amor. Yo empecé cantando en high school y me quité. Tiré una canción y me quité. Me quité por completo. Yo dije, no voy a llegar a ningún lado. Yo he estado adicionando para todos los programas. Todos los programas que ustedes puedan pensar que sean de canto. Y todos me decían que no soy lo que están buscando. Que no les gusta porque no soy lo que están buscando. Y yo les preguntaba, ¿pero qué es lo que están buscando? Y nadie me dijo. Nadie me lo decía. Nadie me contestaba esa pregunta. Y ahora, con este álbum que está saliendo, yo espero poder como que demostrarles que no los necesité. Y se pudo. Y lo hice solita. Solita con el apoyo. Mira, de ustedes y de mi grupito musical, que ya ustedes saben quiénes son, que espero que los puedan seguir también, que les puedan dar el mismo apoyo. Y yo cuando yo veo talento, a mí no me importa si tú tienes dos seguidores o tienes tres millones de seguidores, talento es talento y hay que apreciarlo. Pero déjenme decirles que desde que empecé a hacer mi música, muchas cosas han cambiado. Después de que tiré la canción Far From Home, que llegó número tres. Tuve la oportunidad de ir a los Latin LMAs, que son los Latin American Music Awards. Y déjenme decirles que yo estoy mal. Les digo que yo no me siento como que pertenezca a ese ambiente. Es bien diferente para mí. Yo vi a Vicin y Yandel. Estaba Guayna. Estaba Nacho. Chino y Nacho estaban allí. Lennox me pisó el traje. Chicas, yo estaba como que como yo llegué aquí. ¿Qué hago? ¿Puedo saludar? ¿Me puedo tirar fotos? No me atreví a preguntar por una foto. Por los nervios. Porque no sabía si eso estaba correcto o no. Si iba a empoblar a alguien. Ni les dije, hola, soy Candy. ¿Quién? Candy Lover. Pero después me invitaron para los Latin Billboard. Y pues con las cuestiones del coronavirus y todo eso, pues se canceló el evento. Pero con cinco canciones fuera que me estén invitando a eventos así con gente tan enorme, tan grande, tan successful. Pienso que con mi personalidad y simplemente miren de aquí para arriba, con esto me he podido ganar el amor de muchas personas y el apoyo de muchas personas. Estuve hasta en un Billboard en Times Square con Forever 21. Un Billboard enorme, enorme. ¡Una boricua! En Times Square. ¿Quién se pudo imaginar que se pudiera llegar hasta Times Square? También he tenido la oportunidad de trabajar con tantas marcas enormes. He trabajado con Pinky Rose Cosmetics, Hank & Henry Vibri. Tuve una colaboración. Tuve una colaboración con Colourpop. He trabajado con Benefit Cosmetics. Nos llevaron hasta de vacaciones. Está brutal. He tenido el placer de conocer a personas como Becky G, Daddy Yankee. En el trabajo, cuando no estoy en vivo, chicas, estoy haciendo inventario, haciendo órdenes, empacando órdenes, chequeando los e-mails, contestando. Siempre estoy, siempre estoy trabajando y haciendo algo. Que no es que estoy tirada. Termino en vivo y ya estoy tirada. No. Tengo mi negocio, lo cual significa mucho para mí. Mis pelucas, tenemos nuestra joyería, nuestro headband, todo bling bling yow, bling bling yow. Ahora la música. Y quién sabe si algún día tengamos algo que tenga que ver con maquillaje, no sé. Pero me encantaría saber más de ustedes. ¿Qué les gustaría ver de Candy Lore? Esta es mi pasión. Aunque muchos me digan que no. Que no llegara a ningún lado. Que no soy suficiente. Yo seguiré luchando por mis sueños, por la ayuda de ustedes, por la ayuda de mi familia y de Dios. Un verdadero artista es al que tú le preguntas, si no ganaras dinero, ¿seguirías haciendo esto? Y mi respuesta es sí. 100% porque yo no estoy ganando dinero con la música. Todo lo estoy invirtiendo yo misma. Mis videos musicales, mi producción, todo eso lo estoy haciendo yo, solita. Y lo seguiré haciendo hasta que lo pueda más. Porque lo adoro, lo amo, lo amo. Aunque esté en el baño cantando, cantando por horas y horas y horas, esa es mi pasión. Me encanta. Igual que el maquillaje. También me encanta. Y jamás lo voy a dejar de hacer. Los en vivos. Eso es lo que me tiene a mí feliz. Lo voy a seguir haciendo. Jamás me voy a quitar de eso. Y cuando una persona empieza con nada, yo pienso que siempre apreciará muchísimo más todo, todos, todos sus logros y todas las cositas que puede hacer con su vida. Yo aprecio todo. Todo lo que me pasa. Y al llegar a mis metas, a cada metita, porque hay que tener muchas metas. No es tener una meta enorme, es tener metas pequeñitas que te van a llevar hasta allá. Y cada vez que yo llegue a una metita de esas, uno se siente tan bien y tan orgulloso. Y así es como se debe de ser, chicas. Este es el comienzo. Este es mi vida. La Candy Lover. Y este es mi nuevo álbum de la nada. Espero que les guste. Tengo mis canciones en español. Tengo mis canciones en inglés. Espero llegar a algún lado con él, aunque sea a un corazoncito de ustedes ahí. Que yo pueda inspirar una de ustedes con mi música, con mis en vivos, con lo que sea, es suficiente. Es suficiente. Cuando ustedes me envían sus historias de cómo les he cambiado sus vidas a ustedes, esa es la razón por la que yo hago todo esto. Y por la que lo seguiré haciendo. Para inspirar. Muchas personas me preguntan, ¿tú quieres hacer música? ¿Quieres hacer maquillaje o quieres tener negocio? Y yo les digo, yo quiero inspirar. ¿Saben por qué? Porque se puede hacer todo. En esta vida muchas personas tratan de ponerte en una cajita. Solamente puedes estar en esta cajita. Y así no es. Abre esa caja. Mira, córtale todas las paredes que tengan esas cajas. Porque muchas personas tienen más potencial de lo que le da la gente. Yo puedo maquillarme. Yo puedo hacer en vivo. Yo puedo hacer música y puedo tener mi negocio. No tengo que limitarme. Si yo sé que yo puedo y ya lo he estado haciendo, lo seguiré haciendo. Y por eso es que tengo muchas de mis canciones que tienen un poquito de todo. Tengo mis canciones en inglés que son más pop. Tengo unas canciones que son más moviditas. Tengo un poquito de todo. ¿Por qué? Porque aprecio la música. Mi amor es por la música. Y no voy a dejar que nadie me ponga en una cajita. Yo soy sofrito. Yo crepo en todo. ¿Ok? Ven que no me sale el guille. Ayúdenme a compartirlo, chicas. Porque la voz mía es solo la mía. Pero la voz de ustedes es más grande que la mía. Si se juntan todos, me pueden ayudar muchísimo. Espero que sus voces suenen más duro que la mía. Y que me puedan ayudar un poquito a crecer, a seguirlo haciendo para ustedes. Ya ustedes me han visto en mis meet and greets. He hecho unas amistades enormes y bien bonitas con personas que empezaron simplemente viéndome. Lina. ¿Qué me estás viendo por aquí, Lina? Lina es una. Lisa Marie. Sé que tengo miedo a Susan. Pero, ha hecho, ella, ella, voy a durar, voy a durar. Y hay muchas más, chicas. Y Dalis, Noemi, mi papá, mi abuelita, mi abuelita, la caridita. Y el día antes de ella fallecer, yo le enseñé mi música. Y ella me dijo, se te va a pegar. Se te va a pegar. Y que en paz descanse. Yo sé que ella me está viendo desde allá arribita. Con mi otra abuela. Oye, perdí a mis dos abuelas en este año, chicas. Y no es fácil. No es fácil. Pero está allá arribita. Mirándome y diciéndome, ¿viste? Te lo dije. Te lo dije. Y cuando yo les de reggaetón, lo más segura sea Jesús, magnífica. Pero sé que se las goza. Porque soy yo. Y yo sé que ella me amaba mucho. Y sé también que mami también está aquí orgullosa. Es como si fuera una nueva etapa. Cada vez que se te... Es como un escaloncito. Un escaloncito y vas parando, parando, parando. Y pues, cada obstáculo siempre como que desde chiquita te ha ayudado a tú perseverar un poquito más. Como dicen por ahí, el que persevera alcanza y sigue mejorando. Y tú misma te retas tú misma. Sí, sí. Pero tú siempre has querido y siempre he estado ahí viendo cada cosa. Estuvieron las 5 de la mañana. Vamos allá a la mesita. Una 2. ¿Dos por 2 era? ¿Dos por 4? Dos por 4. Ahí. En la esquina. Porque no era ni el sitio completo. Con las sillas de playa. Las sillas de playa. Había un frío. Hacía un frío. Se nos salían los mocos. Y ahí está. ¿Y qué tú crees del álbum? Que va a ser un paro. Va a ser un ejercito. Te vas a sorprender. Tú no es que esperas. Siempre dices, ay no, ay no. Te vas a sorprender. Te vas a ir. A los 23 años, pude comprar mi propia casita con mi novio. Ahorramos mucho y fue bien fuerte, bien difícil. No fue, ay. Pero pude tener mi primera, mi primer casita. Bueno, espero que ya hayan conocido un poquito de mí. Aquí les dejo un poquito de mi canción que han estado escuchándola durante el background. Espero que puedan apoyar este álbum. Se llama De la Nada by Candy Lover. Lo van a poder encontrar en todas las plataformas digitales, chicas. Espero que puedan comprarlo. Espero que les guste. Espero que se lo gocen. Y gracias por su apoyo. Gracias por estar aquí con nosotras. ¡Ay, mi primer álbum! ¡Suscríbete al canal!